El te protege en el cielo Tú servirás con tu tiempo De una ofrenda de oro Sé quien se tope contigo Te de cordero te hizo Vino por mí a mi paraíso Más tiene Dios más que ustedes Sí que has nacido si Él quiso Decimos gracias De gracias al Señor Gracias y misericordia Gracias de gracias Señor Gracias Oh yeah Gracias al Señor Gracias por esta lengua Gracias de gracias Señor Gracias de gracias Señor Gracias al Señor Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos